Después de tanto tiempo me atreví a decirte Lo que por ti yo siento y que nunca comprendiste Hoy sabes que te quiero como no he querido a nadie Y espero me comprendas por no haberlo dicho antes Es que pensaba tontamente que era demasiado tarde Pero no ha muerto la ilusión de algún día enamorarte Mi sueño se hizo realidad porque te tengo junto a mí Jamás pensé que esa amistad se convirtiera en algo más Te juro que no te arrepentirás Prometo hacerte muy feliz Solo por un poco de ti Y así pronto sabrás que te quiero de verdad Música Es que pensaba tontamente que era demasiado tarde Pero no ha muerto la ilusión de algún día enamorarte Mi sueño se hizo realidad porque te tengo junto a mí Jamás pensé que esa amistad se convirtiera en algo más Te juro que no te arrepentirás Prometo hacerte muy feliz Solo por un poco de ti Y así pronto sabrás que te quiero de verdad Y así pronto sabrás que te quiero de verdad Y así pronto sabrás que te quiero de verdad